Toda experiencia educativa es una experiencia de socialización en distintos planos. Por un lado, las relaciones sociales que se generan entre los estudiantes, los docentes y los miembros de la comunidad educativa, presentes en el aula y en el centro escolar. Más allá, el propio aprendizaje es un acercamiento al mundo fuera de la escuela, fuera del entorno familiar, fuera del aula. En este sentido, la socialización rica representa una apuesta decidida por promover vías eficaces de socialización que potencien el aprendizaje y que aporten realismo, veracidad, significatividad a los contenidos del currículo y, en nuestro caso, al desarrollo del proyecto. En concreto, la propuesta que aquí desarrollamos consiste en la apuesta en práctica de tres movimientos de aprendizaje. En primer lugar, un movimiento dentro del propio aula, para hacer del grupo de personas que allí se encuentra una fuente de aprendizaje. Este movimiento se centra en el uso de estrategias de aprendizaje cooperativo. En segundo lugar, sacar a los estudiantes del aula para entrar en contacto con el mundo exterior puede ser una poderosa actividad de aprendizaje. Para eso usaremos el segundo movimiento, con propuestas como la investigación naturalista, el aprendizaje de servicio o los proyectos de emprendimiento, que pueden garantizar una actividad memorable y eficaz. Finalmente, el tercer movimiento consiste en la entrada en el espacio escolar de agentes externos que enriquezcan el aprendizaje con sus experiencias y sus visiones del mundo. Este tercer movimiento, que denominaremos Comunidad de Aprendizaje, pretende abrir las puertas del espacio escolar para enriquecer el aula con voces diferentes a la del docente, para contemplar en directo la diversidad y la complejidad de la vida adulta y para mostrar a los estudiantes que el conocimiento en una sociedad en red se encuentra en nuestra capacidad de establecer vínculos con otras personas y sus comunidades. Comenzamos, por tanto, con el primer movimiento, el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es fundamentalmente una manera de gestionar al grupo de personas que aprenden juntas en el aula, frente a las estructuras individualistas o competitivas, el aprendizaje cooperativo representa una opción eficaz, contrastada en múltiples investigaciones, como podrás comprobar en el material complementario que acompaña este vídeo. Para explicar en qué consiste el aprendizaje cooperativo, nos centraremos en tres rasgos fundamentales. En primer lugar, en una estructura cooperativa de aprendizaje, los estudiantes aprenden a partir de la interacción y la interdependencia. Entre ellos, se crea una relación que mantiene la comunicación entre los miembros del grupo y a partir de esta comunicación se generan aprendizajes que permiten resolver eficazmente la tarea encomendada. El segundo rasgo del aprendizaje cooperativo que creemos fundamental es la asunción de la responsabilidad individual por parte de cada estudiante. El aprendizaje cooperativo no puede suponer un trabajo en grupo de edad del cual un individuo pueda esconderse o que haga sentir a una persona que se esfuerza y aprende que su trabajo no es valorado como consecuencia del trabajo de sus compañeros y compañeras. En el aprendizaje cooperativo, la responsabilidad individual es tan importante como la interacción y la interdependencia, pues precisamente estas dos se basan en aquella. La responsabilidad individual se encuentra en la base de la interacción y la interdependencia que favorecen el aprendizaje. Finalmente, el tercer rasgo que caracteriza el aprendizaje cooperativo es el énfasis puesto en las destrezas interpersonales y sociales. Trabajar cooperativamente depende, en buena medida, de que las relaciones interpersonales y sociales dentro de los grupos y entre los grupos sean positivas, que se genere un ambiente de trabajo adecuado y, por supuesto, que se permita la cooperación. Y para ello es importante una actuación explícita y decidida por parte del docente, que es quien crea la atmósfera apropiada para la cooperación. Así pues, el aprendizaje cooperativo representa un auténtico reto para el profesorado. En los materiales complementarios a este vídeo podrás encontrar enlaces y recursos que te permitirán, si así lo deseas, aprender más sobre aprendizaje cooperativo y las distintas formas de hacerlo realidad en tu aula. El segundo movimiento que comentábamos anteriormente es el movimiento de salida. Con este movimiento de salida, el docente conduce a los estudiantes a conocer cómo viven otras personas y comunidades a través de la investigación naturalista, a través del aprendizaje servicio o a través del emprendimiento. Estas tres posibilidades de salida favorecen los procesos de socialización rica y ponen en contacto directo al estudiante con la diversidad que hay más allá de las aulas. Además, este movimiento de salida aporta a nuestro proyecto Realismo y Veracidad. En los proyectos de investigación, los estudiantes, por ejemplo, han de tomar datos en contextos reales, realizar entrevistas, tomar fotografías o hacer anotaciones en sus diarios de campo. Y después, todos estos datos son complementados con información tomada de la red o de documentos hallados en nuestra biblioteca escolar y que convenientemente analizados e interpretados nos permiten alcanzar conclusiones válidas y fiables. Así pues, el movimiento de salida dispone a los estudiantes para asumir un papel activo ampliando los roles tradicionales en el aula. De igual forma que hemos dicho en relación con el aprendizaje cooperativo, en el material complementario puedes encontrar más información acerca de la realización de proyectos de investigación, de aprendizaje, servicio o de emprendimiento. Te animamos a revisar esta documentación para añadir nuevas perspectivas a tu proyecto. Finalmente, el último movimiento que te proponemos para promover una socialización rica es el movimiento de entrada. De igual forma que las puertas del aula han de estar abiertas para salir de ella a investigar, a prestar un servicio a la comunidad o para promover la creación de una empresa, también han de estar abiertas para recibir y acoger en el aula a miembros de la comunidad. La escuela no puede ser hoy una institución impermeable y el docente ha de contar con el apoyo de agentes externos que enriquezcan el aprendizaje con su experiencia, con su conocimiento, con su presencia. El conocimiento no es ya monopolio del docente. En definitiva, el aula ha de ser un espacio plural. La escuela no es preparación para la vida, es un proceso de vida. Y la vida del aula ha de ser tan democrática y rica como queramos que sea la vida fuera del aula. De nosotras y de nosotros depende poder conseguirlo. ¿Te apuntas a trabajar por ello? Muchas gracias por tu atención.